Muy buenas chicos, bienvenidos al canal de... ¿Rafa Juega? Y de Zeyfie, que sigo aquí calladito, tranquilo, de fondo. Oh yes. Exactamente. Que bien se está en el sofá. Estábamos aquí. En verdad no, me estoy doblando la puta espalda. En realidad, tengo que reconocerte una cosa. Este sofá en el que estás ahora mismo era el sofá que yo tenía antes en mi piso. Sofá para torturar las visitas. Exactamente, que era el sofá más barato del Ikea. Quédate en mi casa, pero no más de cinco minutos. Quédate en mi casa. Hasta que me pude comprar un sofá decente. Pero básicamente este sofá lo pasé al estudio. Básicamente porque, bueno, queda bien, pero esto no es para estar tantas horas como nosotros estamos nosotros aquí grabando. Que justo es una verdadera... Me estoy reventando la puta espalda. La tengo con un cáncamo. No vaya la puta espalda aquí. Un cáncamo. Un cáncamo dobla. Ya, ya, ya. Eso no es un... Vale, vale, es que yo no controlo mucho lo de... Lo de los cáncamos. Ya me están matando, ¿no? Ya me quieren matar, ¿no? Vale, vale, perfecto. El tema. El tema, ¿no? No, dí tú el tema, dí tú el tema. O sea, dí tú el tema, si no me quieren matar. Bueno, queremos comentar... Tenemos aquí una noticia tan guapa, que básicamente lo que dice es que es algo que vais a ocupar. ¿Es apta para piperos? Digo, si se confirma lo que ha puesto tu colega el franchute, a lo mejor sí. ¿Qué colega el franchute? La noticia de... ¡Saldad GTA V para Switch! Ah, hostia, es verdad, que hemos leído antes una noticia que no era ni noticia ni polla en vinagre. O sea... No, no, en nota era... Después, como me dicen a mí, que les vaitero de mierda. Aquí hay gente que es que les vaitero de mierda, de verdad. De verdad, nosotros al menos vamos... Quita el mierda. Me cago en la puta, al menos nosotros vamos con 45 noticias del mismo tipo por detrás y nosotros lo que hacemos es comentarla. Pero este tío, de verdad, lo que ha hecho es... Bueno, tío, en serio... Hasta luego. Eso es lo que yo quería. No, no, pero habíamos visto una noticia en plan... Se confirma que estará o se escucha el rumor de... Hostia, ya me está tocando el huevo. Pero se confirma el rumor de... Joder, es que es imposible. Se confirma el rumor de que puede estar en Nintendo Switch o saldrán GTA V en Nintendo... Vamos a ver, eso ya... Nosotros hablamos de la posibilidad y tal, pero él se ha inventado un rumor de la puta nada porque... Sí, hay posibilidad, pero este tío en plan... Tío, lo van a sacar el Red Dead 2 y el GTA V... Y diciendo una fuente de tal a cual y después no lo ves en ningún otro lado. En plan... Y después te metes, la puta noticia no te dice yo. Porque van a hacer un por y Elianor es bueno y bueno... El tío está pendiente de ver cómo vende. Y ya, hijo de puta. Cabrón. Eso es una cosa. Y eso ya lo sabíamos. Eso ya se sabe. Pero otra cosa, decir que van a salir sí porque sí y lo ponen en el título, cabrón... Yo cuando lo vi digo... No, no, no puede ser. Me metí en el móvil y empecé a ver a ver si había noticias de esto. Y no había. No había por ningún lado. Nosotros nos quedamos flipados cuando lo vimos eso por primera vez. Pero la noticia con la que de verdad vas a flipar es que... Han comentado después de la reunión del 7 de febrero de Take 2 de Inversors. 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 De... De Take 2. De que no se preocupen que su gallina de los huevos de oro va a seguir dando huevos de oro. Exactamente. Y es que GTA Online no va a tener ningún tipo de parada, de sacada documental. Y ahora me centro lo que coño estoy diciendo porque me están pegando tiros y no me centro. No, pero vamos a ver. Sí, está claro que... No van a parar contenido. Contenido non-stop para GTA Online incluso tras la salida de Red de Redencio. Ese es el titular. Y es que eso no tiene sentido. O sea, imaginaros que... Yo qué sé. Imaginaos, vamos a poner un... Tú eres Roadster. No, no. Voy a ponerme en el caso de... Imagínate... Vamos a olvidarme uno del videojuego. Tú tienes algo... Yo soy Roadster. Tú tienes... Tú tienes algo que te está dando, yo qué sé, X dinero al mes. Y además es constante y además es una de las cosas... Sabes que pocas cosas más te van a dar tanta pasta al mes. Tú, aunque vayas a buscar otro modelo de negocio, vas a matar ese modelo de negocio que sabes perfectamente que te está funcionando. No, no, no. Eso es... Eso es totalmente impensable. Eso tiene ni puto sentido. O sea, te lo digo de claro. O sea, te lo digo así de claro. No tendría sentido. No tendría ni puto sentido. Ahora bien, ahora bien. Bueno, que en un futuro digan, mira, ya no funciona Red Dead Redemption 2 y el dinero que... O GTA 6. ¿Te imaginas ese oscuro futuro en que no funcione Red Dead 2? Personalmente no me imagino que... Yo no me lo imagino, ¿sabes? No, yo me lo imagino con GTA 6, ¿vale? O sea, ahí sí me lo imaginaría. Pero yo me puedo llegar a la conclusión de que diga, vale, pues me sale rentable matar GTA 5 Online en ese momento porque estoy gastando más dinero en mantener los servidores y en dar contenido más que en el propio... Es que no hay plan, ni hay a la vista, así que es un plan sólido de decir, vamos a parar el tema de GTA Online porque básicamente es la gallina de los huevos de oro. Es que vamos a ponernos un caso hipotético de los que a mí me gustan. Tú eres Rostal. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no! Un momento, ¿por qué coño escucho que yo tengo el score más alto pero sin embargo que te den a ti el arma? No, no, yo tengo el score más alto, tío, ¿no lo has leído? Pero mira, ¿otra vez me lo han vuelto a decir? No sé. ¡Gente de mi game! Yo lo he escuchado también, ¿eh? Pero es que, ¿y qué pasa? ¿Hay ninguno? ¿Me hemos diferenciado por 10 puntos o así? No, yo tenía 125 y tú 119, creo. Ahí va. Pero aún así tampoco nos han dado el arma a ninguno. No, a ninguno. ¿A ninguno, Rafa? A ninguno. ¿Por qué tienes entonces un...? ¿Un puto fusil explosivo? Tienes un puto arma con cuatro balas de recámara. Y solamente una para poder disparar. Como un fusil explosivo. ¿Yo qué sé? Cosas más raras, ¿no? ¡Hostia, tío! ¿Qué cabrón estabas aquí diciendo yo? Te acabo de hacer la maniobra del... ¿Cuántas balas, Rafa? Mierda. Mata, por mí no merezco. ¡Muere! ¿Has visto? Me he cedido, me he cedido. Ahí está, ha reconocido. Yo te mato, pero te honro. Desde aquí te lo agradezco. No tendría ningún puto sentido, ya volviendo al tema principal... Otra vez, matar a GTA 5. O sea, matar a la gallina de los huevos de oro. Y yo, vamos a hacer una cosa. Aquí hasta nuestros nietos pueden comer gracias a que hemos hecho el juego. Mantenemos el modo online. Exactamente. Y aquí tenemos juegos durante... ¿Cuántos años llevan? Desde el 2013. Puto récord. Un puto récord. No, no, no. Más, ¿no? ¿Cuándo sale? Desde 2015. Creo que fue septiembre de 2013, si no me folla la memoria. Claro, GTA 5... Guiño, guiño. ¡Toma ya! GTA 5 cuando sale. O sea, GTA 5... Creo que es algo de septiembre de 2013. Vamos, yo lo único que sé es que es de los pocos juegos que... O sea, fue el port. Es de los pocos juegos que va a quedarse la historia del videojuego. Bueno, de los pocos no. Yo diría que junto con Minecraft y alguno de PC. Que ha durado tantísimo tiempo. Pero en el mundo de las consolas. Que haya durado, ¿cuánto? Tres generaciones. Porque ha durado la generación de Xbox 360 y PlayStation 3. La generación de Xbox One y PlayStation 4. Y va a durar la generación, por lo menos, lo vamos a ver en la generación de PlayStation 5. Porque yo estoy seguro de que veremos... De que veremos GTA 5 en la generación de PlayStation 5. Y es que aquí hago la apuesta. O sea, me lo creo. ¿Por qué? Porque les interesa. Ahora sí, GTA 5 es la siguiente generación en Xbox 2. No me extrañaría que lo viéramos. No me extrañaría que lo viéramos. ¿Tiene Xbox 2 y en PlayStation 5? No digo que sea con mejores gráficos y nada por el estilo, pero sí para mantenerlo. Yo creo que el día que hagan eso, que será de aquí a un par de años, y ya hayan terminado Rockstar con el tema de Red Dead, ya le hayan dado salida, ya hayan creado otro modo online 100% loco, con el que también alimentarse de la misma forma... GTA 6 es lo único que puede ocurrir. ...que se están alimentando actualmente con GTA Online. Y cuando eso ya haya pasado, empezarán aquí el sistema y veremos un GTA 6. Es lo siguiente a la línea. Ni bullying ni polla mía. Lo único que se me ocurre que fuera sería GTA 6. Y si por medio de si acaso nos impresionan, nos sacan un bully. Un bully no va a conseguir... Ya, pero un bully no podría sustituir nunca a un GTA 5. Un bully va a ganar 20. Claro, claro. No, vamos a ver. ¿Qué coño? Un GTA Online te lo puede sustituir... Ya, bueno, bueno. Un GTA Online te lo puede sustituir Red Dead Redemption 2 como mucho y no. Y eso otro... Y... Pero un bully no. Y lo único que te lo podría sustituir sería un GTA Online. Un GTA 6 Online. Oh, amado suscriptor, que nos llevas aguantando cerca de 10 minutos. Sí, exactamente. ¡Piensas! ¡Oh! ¡Oh, mierda casi! ¡Mierda! ¿Piensas realmente de que Red Dead Redemption 2 va a poder en fuerza a GTA? Y si lo piensas, di por qué. Hombre. Hombre, porque... No, no, que sí... No. Sí, no hay razón a respuesta. O que quieras. O que quieras. Yo también querría que lo superara, personalmente. Ahí me gusta mucho más... Creo que se nota. Ahí me gusta más Red Dead Redemption que GTA. Lo tengo claro. Pero porque me gusta más la temática. No porque sea ni peor ni mejor juego. Simplemente porque la temática me gusta más. Me gusta la temática. ¡Yurra, fatío! Estoy mejorando. Estoy mejorando. Además, pasivamente. No te estás dando cuenta, pero cada vez te estás haciendo mejor y mejor. Yo creo que para Red Dead Redemption 2 voy a ser un buen jugador. O sea, cuidado que no sea ahora yo el sheriff de... Una persona que no se queda el último en elegir aquí en el equipo. Tío, tío. Estaba cambiando de puto arma. Oye, cuidado que no vaya yo a hacer aquí ahora el puto overpower del Red Dead Redemption 2. Cuidado, eh. O sea, a mí... Ya, ya sé cuál es tu truco. Es la escopeta, cabrón. La escopeta automática. Me cago en la puta. ¿Tú qué esperabas que era? Yo estaba aquí con la... Con la corredera. Ahora tienes la automática, ¿no? Hombre, lo he visto aquí. Digo, espérate. Yo estaba diciendo... No se habrá dado cuenta. No se habrá dado cuenta. No se habrá dado cuenta. Digo, ¿cómo me estás follando? Señores, no ponéis aquí abajo lo que pensáis. Y por nuestra parte, nos vemos en un nuevo gameplay. Así que venga... Hasta la próxima.